Como parte de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, entidades públicas y civiles llevarán a cabo el viernes el foro Yo También Soy Mujer. Las instituciones vinculadas a la iniciativa son la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI y de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala. Gracias por ver el video. en Discapacidad Endis. Actualmente en el país al menos 2 millones de personas viven en esa condición. 49% de ellas son mujeres. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.